Te canto las infos con los noteros virales, digo lo que pienso y también lo que me sale Oferta 3x1 Trendy Topic Nacionales, noticias al paso y las noticias actuales Deporte de cine, entrevistas de primera, delivery de noticias, encontránlo donde quieras Sabemos siempre lo que querés ver, por eso el mejor noticiero lo trae Giru TV Llegamos al día miércoles y con mucha polenta arrancamos esta nueva edición de Delivery de Noticias Hola Ronald, ¿cómo estás? Hola Gabi, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos del otro lado? Hoy es miércoles, estamos en el ombligo de la semana donde hay bastantes, bastantes novedades para que ustedes se enteren, pero mediante nosotros Así es, además es el día de la soberanía nacional, así que hoy mucho orgullo de ser argentinos y argentinas Y saludamos también ahí a Javi Cois que está del otro lado haciéndonos el aguante Y a todo el equipo de Giru TV que hace que esto salga, mirá, espectacular Impecable, impecable, así, así Pipicucu Bueno, ese pipicucu es un término medio, 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 medio de antes Es de la abuela, es de mi abuelita Coca Pero vale igual, pero vale igual Pero bueno, ahora vamos rápido con las noticias de la actualidad Y comenzamos rapidito en este día miércoles espectacular con las noticias políticas de la actualidad El ex presidente de Paraguay está en problemas, emitieron una orden de captura contra Horacio Cartes Esto es en el marco del caso Lavallato, se sospecha que Cartes habría ayudado a ocultarse a su amigo Darío Messer Es un conocido cambista al que le dicen el doleiro de los doleiros El presidente electo Alberto Fernández y Cristalina Giorgieva, la directora del FMI, tuvieron su primera llamada telefónica La que resultó bastante bien Alberto propuso tener un acuerdo de pago que se pueda cumplir pero sin más ajustes La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, informó que a partir del 1 de diciembre Van a haber subas en los aportes y en los topes de las diferentes categorías del monotributo Así que no te duermas, a no dormirse, está todo bien explicadito en la página de AFIP Vamos a ponernos al día que a partir del 1 de diciembre sube todo Y así pasaban las noticias de la actualidad Vamos con Ronald y las noticias bizarras Acá está, ya llegó Este es el momento bizarro en Delivery de Noticias Donde tenemos muchas cositas particulares para contarte Así que vamos ya mismo con la información Según un estudio del CONICET, el 63% de los argentinos son católicos El 19% son evangélicos y el 15% no tienen religión Además, desde el año 2008 cayó 13% la población de personas católicas en el país Además, evangélicos y sin religión son los que más se encuentran entre los jóvenes Y además que son los dos grupos que más crecieron en los últimos años Esto no le gusta al papa, obviamente Una empresa había creado una aplicación para saber qué tan gay eras Donde los usuarios podían analizar sus resultados de ADN Y saber qué probabilidades de ser gay había Pero después de muchas discusiones y idas y vueltas La aplicación fue dada de baja del mercado La idea de las sandías cuadradas viene de Japón Pero Don Cirilo, un productor paraguayo, bajó esto a suelo guaraní Y creó la primera sandía cuadrada de Paraguay Don Cirilo se encuentra en estos momentos muy contento Porque le escribió mucha gente Y ya le están haciendo reservas de sus sandías cuadradas Así que felicitaciones a Don Cirilo y sus sandías cuadradas Y así pasaron las noticias bizarras en Delivery de Noticias Y así pasaron entonces las noticias bizarras Y también las noticias de la actualidad Y yo me quedo con esas sandías cuadradas ¿Comiste alguna vez sandías cuadradas? No Yo tampoco ¿Se sabrá igual? Yo creo que es lo mismo, nada más que cambia la forma, qué sé yo No, yo quiero la redondita, a mí me encanta Más cuando son así más chiquitas No, para mí A ver Para mí no hay diferencia entre una sandía cuadrada y una sandía redonda Excepto en la forma obviamente Pero el sabor para mí tiene que ser el mismo Claro Es igual de verde, es igual de roja adentro, tiene la cantidad de semillas Igual adentro, para mí es lo mismo Pero llegó esta loca idea de Japón de que las sandías tienen que ser cuadradas Bueno, el tipo está innovando Lo que no es lo mismo, que parece que no va a ser lo mismo Es nuestro nuevo gobierno a partir de ahora en más Sí, Alberto Fernández que bueno, está negociando con el Fondo Monetario Sí, sí, sí Así que dicen que vamos a pagar la deuda El país va a pagar Pero sin más ajustes Eso significa Sin tanta pobreza Sin tanta hambre, ¿no? Es un alivio para todos los argentinos Así que, bueno Todas las esperanzas puestas en Alberto Fernández Y nos vamos a la primera pausa Segundo bloque de Delivery de Noticias Y así llegó el momento de los amigas de Irú ¿Quién nos visitó? Ay, sí, Ronald Bueno, tuvimos el honor de que nos visite Pipo Andriani Un reconocido estilista peluquero acá de la pulsa Yo me corto en su peluquería ¿Ah, sí? Ah, yo quiero ir Yo voy a ir ahora al más A ver si este pelo tiene arreglo Este pelo Este pelo Este pelo tiene arreglo Yo creo que ahí todo lo pueden arreglar y mejorar, ¿eh? Sí, obviamente Bueno, él nos estuvo contando sobre su trayectoria Sobre su vida, su día a día Así que, bueno, vamos a saber un poquito más de él Pero también, Ronald, trajo algo para vos Sí, tenemos tendencias Así que vamos rapidísimo con todo esto Hoy en Los Amigas de Irú Tenemos el placer de tener acá en nuestro estudio A Pipo Andriani ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pero un placer de venir Gustavo Daniel Andriani Sí, así Pero te dicen Pipo Así, así Y la gente te dice Pipo por la calle Por, no sé, tenés que hacer un trámite Pipo ¿Algún trabajo muy loco que tú has hecho? Llegué un día a las cuatro y media de la madrugada Estábamos por filmar una La primera película en alta definición para la Argentina Que fue para la Playboy Playboy tiene revistas Tiene la parte de imagen Tiene la parte de películas eróticas Yo trabajaba ahí con otros amigos formoseños Y de los cuales me dicen ¿Trajiste tu equipo de trabajo? Sí, le digo Ahí tengo mi maletín Le digo, ¿viste? No, no, gente Me dice No, le digo La verdad que a mí me contrataron para que yo venga a peinar Sí, pero son 60 mujeres las que tenés que peinar ¿Cómo con 60 mujeres? Comenzábamos La grabación comenzaba a las nueve de la mañana Pero yo dije ¿Es ahora o nunca? Y peiné a las 60 chicas Desde las cinco de la mañana Hasta las nueve y cuarto de la mañana Más o menos Y fui yo mi equipo Yo y mi equipo Que era mi maletín Yo le dije Sí, traje mi equipo Traje mi secador Mi planchita Y ahí estuvo tu firma Sí, sí, totalmente ¿Cumpliste tu sueño de peinar, de maquillar Alguien que admirabas un montón? Sí, sí, sí Tuve la posibilidad de maquillar a celebridades argentinas Como Selena Rucci Quien me dio una mano enorme Una mujer excepcional Tremenda Amable Después trabajé con una chica Que salió del soñando por bailar Eugenia Lemos Que también una chica que trabajamos Que yo la conocía a ella en Plus Bell Te pidieron un tinte así potente Que vos decías No, hermana, no te queda lindo ese color Y luego te hizo caso Y vos dijiste Bueno, yo te lo hago Pero no digas que yo te hice No, en ese aspecto no Porque salen de la peluquería Y me lo hicieron en lo de Pipo ¿Los muchachos están más exigentes ahora Pipo? Totalmente Y el formoseño está muy de moda Con el tema de la barbería Y en general la barbería Digamos como barba Y como corte de cabello ¿Cómo manejás la humildad? Sabiendo que sos tan requerido Tan pedido Y que tenés como Sí, sos tan grande acá dentro de Formosa Cada mago con su varita mágica Cada uno defiende su trabajo como puede Y la humildad Yo creo que uno la mama desde el hogar Desde lo que mamá y papá enseñan Para el día de mañana Bueno, y así pasaba Pipo, Andriani Cenándonos de luz Contándonos un poco más de vos Y muchísimas gracias No, a ustedes Por ser parte IruTV Un placer enorme, eh Muchísimas gracias Y así pasaba Pipo, Andriani Hoy es miércoles Y no pueden faltar las tendencias En la República Argentina Así que vamos rápidamente Con los trending topics Hashtag Astro Astro, la banda coreana de K-pop Sacó un nuevo disco Y la está rompiendo en Twitter Arroba Yaguantastro dijo Estoy segura de que Astro La va a romper con este comeback Van a lograr grandes cosas Porque se lo merecen Son unos dioses Además de que Blue Flame Es una total obra de arte Ya los estoy visualizando Con más de un win Stream Blue Flame Hashtag Astro Hashtag Día de la Soberanía Nacional Hoy se celebra el Día de la Soberanía Nacional Y conmemoramos la lucha heroica De nuestros soldados Que impidieron la colonización De todo nuestro territorio Arroba San Ernesto 3 dijo Hoy se conmemora el Día de la Soberanía Nacional Se conmemora la Batalla de la Vuelta de Obligado Que se libró en 1845 Cuando la Confederación Argentina Enfrentó a la flota anglo-francesa Que intentó incursionar por el litoral Hoy no atacan en barco Hashtag Día de la Soberanía Nacional Hashtag Gastón Pols El actor Gastón Pols Sale con una piba Que es 29 años menor que él Y en Twitter hubo fuego cruzado Entre los que opinan que esto está bien Y los que opinan lo contrario Arroba El Mono de Sofista dijo Lo que más me sorprende de la novia de Gastón Pols Es que ella no tiene la edad Como para haberlo visto haciendo algo digno Y que sea su ídolo Hashtag Gastón Pols Y así pasaron las tendencias En Delivery de Noticias Y bueno, en Twitter se armó un hermoso quilombo Con gente que está a favor y en contra De que Gastón Pols esté de novio Con una piba que tiene 29 años menos que él ¿Por qué no dejan a la gente ser feliz, no? No sé qué tiene tanto de malo Se recibieron de opinólogos Opinólogos Vos levantás una piedra Y encontrás un opinólogo No, no, no Dejen estar feliz a la gente ¿Qué es eso? Además, yo creo que está bien A ver Si la piba le gusta ¿Pero cuántos años es? ¿Es mayor de edad? Sí, creo que tiene 18 o 19 años más o menos Y Gastón Pols tiene ¿Es mayor de edad? Tiene 49 ¿Es mayor de edad? Sí, yo creo que sí Bueno, si no es mayor de edad No, no, no Pero yo creo que A ver Además en Twitter Está la libertad de opinar Lo que se le cante a cualquiera Así que se puede leer de todo un poco también ahí Sí, pero también veo Cuando una mujer sale con un hombre 20 años menor que ella Es como aún más el revuelo Es como que a los hombres Está esto generalizado Está todo bien Pero si una mina sale con un hombre 20 años menor No Sí, claro Así que Déjenlo muy bien Sí, que sean felices Y que viva el amor Hacemos la segunda pausa Y ya volvemos Tercer y último bloque en Delivery de Noticias Llegó el momento de los deportes Y de la tecnología Así es, tenemos muchísima información Que creemos que te va a gustar ¿Eh? Sí Está preparado para que a vos te guste Sí, sí Preparado para que a vos te guste Así que vamos rápido Con las noticias deportivas Y tecnológicas Y arrancamos con las noticias del deporte Vamos a ver qué anda pasando Y el 10 ya no es de té de gimnasia Todo estalló Porque este fin de semana Hay elecciones ahí en el club Y Gabriel Pellegrino decidió no renovar No presentarse Y bueno Diego Armando Maradona había dicho Sí, el presidente sigue Yo sigo Pero como no fue así Se fue el Diego de gimnasia Los jugadores le pidieron al Diego que se quede Le hicieron llorar Pero bueno No hay quien lo haga cambiar de opinión Y el Peque Schwarzman le dio la victoria a nuestro país Le dio el segundo punto que necesitaba la Argentina En la Copa Davis Derrotó por un doble 6-2 a Garín Así que bueno Muy bien Por el Peque Y este fin de semana El Paseo Costanero Se vistió de fiesta Porque se realizó La Copa Panamericana de Triatrón Acá en nuestra Formosa Recibimos a 300 visitantes De 20 países distintos Por Formosa Ibrahim Alucin Terminó en la 18ª posición Y los ganadores Fueron Dar Smith Y la surcoreana Jung Jung Jan Por la categoría Elite Profesional Y así pasaban entonces las noticias deportivas Seguimos con más Delivery Y llegó el momento que vos sepas Cuáles son las novedades en el mundo de la tecnología Y ahora mismo te lo contamos Amazon lanzó una versión gratuita De su servicio de streaming de música Para competir contra Spotify Que tiene alrededor de 140 millones de usuarios En su versión sin costo Amazon había lanzado en el mes de septiembre Su versión gratuita Pero ahora ofrece servicios de música pagos A partir de los 10 dólares Esta día es la nueva plataforma de los videojuegos Que viene con un concepto totalmente innovador Y es el de dejar de usar completamente las consolas Este lanzamiento viene con una nueva experiencia de juego Y una fluidez Que va a marcar el camino de toda la industria Revelan que Dragon Ball tendrá una nueva adaptación live action Pero los seguidores están un poco preocupados Porque tienen miedo a que sea como la primera Todo indica y todo apunta a que tendrá una superproducción Parecida a lo que es Marvel o Star Wars Pero todo indica que será algo parecido a la primer cinta Y los seguidores están bastante, bastante preocupados Y se los entiende Y así pasaron las novedades tecnológicas en Delivery de Noticias Y bueno, Maradona ya se fue de gimnasia Qué triste esa noticia para el club Para lo que significa Maradona, ¿no? Para todo Porque ahora capaz que se va a la vez Sí, además se había generado algo muy importante Algo que... Una revolución prácticamente en la plata Con la llegada de Maradona a gimnasia Y bueno, no poder seguir en esta ilusión Que duró solamente tres meses Es un bajón para todos los hinchas Y para todos los que queremos que Maradona esté Obviamente en la Argentina Así que nada, triste para todos los que somos amantes del fútbol O sea, nos estábamos imaginando acá En la Copa Argentina Claro, llegando a Formosa Que veníamos a la dos Pero bueno, no se va a dar Pero no se va a dar ahora Puede ser que más adelante se dé Y ojalá que así sea Y lo podamos tener al Diego Aquí en Formosa Sí Y también te queremos recordar Cambiando un poquito de tema Que viene Peligro sin codificar Vamos a levantar un poquito esto Que nos bajoneó un toque Porque viene y nos van a hacer reír un montón Creo Irú TV va a estar ahí Así que te queremos invitar Porque tenemos entradas para vos Obviamente Te puedes sumar a todas nuestras redes sociales Participar por las entradas Porque el sábado 23 de noviembre A las 21 a 30 horas Están los chicos de Peligro sin codificar Que vienen a tener todo un show muy copado para vos Así que Irú te regala entradas Así que sumate Y seguimos en todas las redes sociales Y participa en las redes que ahí están regalando las entradas Así que tenés tiempo Seguramente hasta el viernes Que se van a sortear las entradas El sábado es el show que no te podés perder Y dicho es Con todos esos clásicos Sí Van a estar los reos Van a estar todo hasta allá Van a estar todos los chabones De Peligro sin codificar Así que nada Si no tenés nada que hacer el sábado Te podés ir a ver a los chicos De Peligro sin codificar Y dicho esto Llegó el final Vamos yendo Así es Esperemos que lo hayas pasado bien Te informamos todo De todo lo que anda pasando en la región En el país del mundo En las redes sociales Vesinos Vamos Sí Chau chau Este proyecto ha sido ganador Del Fondo de Fomento Concursable Para Medios de Comunicación Audiovisual Un mecanismo de fortalecimiento De la pluralidad de voces Y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones Bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina Argentina